Entonces, lo que hemos identificado con este proceso es este temporal, conserva la posición I, y la posición I siempre va a estar representando la fila, es decir, el empleado. Entonces, ahora mi misión es almacenar el día, para esta matriz, el día, no hay caso, E9 es el empleado que tiene la mayor venta, es 76, y eso está parado en donde? En viernes, en viernes, y en mi matriz, en mi matriz cuadradita, que normalmente es esta, esa es mi matriz, los otros son los vectores. La fila es el empleado y la columna es el día, y quien maneja aquí las columnas, pues aquí las columnas las va a estar manejando J. Entonces, conclusión, yo necesito conservar también la J, ¿estamos de acuerdo? Listo, entonces vamos a crear otro temporal por aquí, pongámosle temporal, semana, SEMP. Entonces, este TEN SEMP lo voy a poner aquí, al mismo tiempo que encuentre la venta mayor, consérveme la fila y consérveme la columna. La fila representa el empleado, y la columna representa el día. ¿No es cierto? Entonces, mostrar el día de la semana en el cual se dio la venta mayor, va a ser algo más o menos así. El día donde se dio la venta mayor es... La venta mayor es... Ya sabemos a quién le pertenece, entonces aquí debo traerme es... Esa información está en TEMP SEMP. Pero, el día como tal, ahí solamente me va a decir 0, 1, 2, 3 o 4. Pero yo quiero el día explícito, esa información la tenemos guardada, es en este arreglo. Día, semana. Y en lugar de decir y, pues para eso fue que puse a trabajar esta variable. En lugar de ir, TEN SEMP. Que va a conservar ese día de la semana. Listo, probémoslo. Entonces, ingreso mis empleados. Verifico la información. Y es lo que ha hecho es, bueno, recorre la matriz. La va a recorrer dato por dato. 1, 2, 1 por 1. Se va 1 por 1. ¿Qué hace? Va a comparar cada dato contra la variable auxiliar. Y auxiliar se va a estar actualizando constantemente. En un principio es 0. Pero después va a decir, bueno, lo que hay en la primera posición... Es mayor auxiliar. Si se cumple, entonces auxiliar ya va a tener un nuevo dato. Auxiliar ya va a recibir esta vez el 54. Después, listo, avanza de posición. Va a examinar el siguiente dato. Y hace la misma pregunta. ¿Este dato es mayor al auxiliar? Sí, sí se cumple. Entonces, ¿qué hacemos? Actualizamos el auxiliar. Ya esta vez el auxiliar va a 75. ¿Avanza de posición? Hace la misma pregunta. Esta posición actual es mayor al auxiliar. Esta vez no se cumple. Entonces, quieto. Además, ¿qué más hemos programado? Que cuando encuentre el mayor, me conserve. En la variable temporal, la fila en la que va. Vamos en la fila 0. Y también me va a conservar el temp-semp. Y el temp-semp es la columna. Ahí voy en la columna. Por ejemplo, en el 75 es la 1. Hola, buenos días. Columna 1. Bueno, en ese momento, hasta esos daticos que llevo. De hecho, para toda la primera fila, localicé el número mayor. Que es 75. 75, en este caso, es el mayor para toda la fila. ¿Cierto? Se realiza el mismo proceso para la siguiente fila. Y él va a encontrar algo acá. Va a estar preguntando, ¿este dato es mayor al auxiliar? No. ¿Este otro dato es mayor al auxiliar? No. ¿Este dato es mayor al auxiliar? No. ¿Este dato es mayor al auxiliar? No. ¿Este dato es mayor al auxiliar? Sí. Entonces, de aquí en adelante, el auxiliar se reemplaza por ese número que va a ser 79. El temporal ya va a conservar. ¿En qué fila vamos? Se reescribe esto. Ya va a quedar en 1. Y la columna. Se reescribe. Ya no va a ser la primera. Va a ser la cuarta. Y esto es lo que voy a tener en esas variables. Entonces, finalmente, temporal me va a decir, la venta mayor es tanta. Ahora ahí. El contenido de aux. Si sigo examinando, no hay ningún otro número mayor. Ah, bueno. Pero es igual. No es mayor. No cumple con mi criterio. Menor, 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 menor. Todos son menores. Para eso tendría que ponerse mayor o igual. Si hago eso, conservaría el último mayor. El último mayor. Si lo dejo mayor, obtengo el primer número mayor. Si le pongo mayor o igual, obtengo el último número mayor. Si son iguales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, el día donde se obtuvo la venta mayor es viernes. Bueno, y el día donde sacó viernes. Fácil. Porque le hemos dicho, consérmeme en una variable la columna. La columna es la 4. Y si yo le digo, muéstrame que hay en día de semana. Columna 4, que nosotros guardamos por ahí ya el último dato. Viernes, ¿no es cierto? Es la quinta columna. Pero el índice. La posición. 0, 1, 2, 3, 4. Sí, es la quinta. Posición 4, pero es la quinta columna. ¿Sí o no? Listo, ya resolvimos una duda. El día donde se dio la venta mayor es mi arreglo. Día de la semana, pero en la posición Temp-Semp. ¿De dónde la puse? En este mismo punto donde estamos validando dónde está el número mayor. Si pude almacenar la fila que representa al empleado, pues así mismo puedo almacenar la columna que representa el día de la semana. ¿Listo? Ahora este otro. Mostrar el total de venta de cada uno de los empleados. Cada uno de los empleados. Entonces, si vuelvo y miro la tabla, hay que entender los ejercicios. Hay que identificar dónde está cada cosa, quién tiene tal finalidad. ¿Listo? ¿Listo? ¿Los empleados están en dónde? Todos los empleados están organizaditos por filas. Por filas. Aquí hay un empleado. Aquí hay otro empleado. Entonces, la primera fila, empleado 1. La segunda fila, empleado 2. Y así sucesivamente hasta que llego a la quinta fila que es el último empleado. Pero ya identifico que una fila, toda una fila representa un empleado. Entonces, ¿qué debería hacer? Yo debería tomar para cada uno este número. Sumarlo con el número que sigue, sumarlo con el número que sigue, sumarlo con el número que sigue y sumarlo con el número que sigue. Es decir, tomar dato por dato, por fila y sumarlas. Voy a sumar todas las filas. Perdón. Todas las columnas de una misma fila. ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a hacer. Para lograr eso, cuando yo tengo que sumar diferentes datos, ahí vamos a hacer uso del perfil de una variable que es un acumulador. ¿Y qué es un acumulador? Un acumulador. Listo, entonces, un acumulador es una variable que en sí misma suma otros valores. ¿Sí o no? En sí misma, eso significa, supongamos que la variable se llama x. Entonces la variable x va a recibir a la misma variable, pero le va a sumar otra cosa. Eso es un acumulador, esa es la que tiene la finalidad de, tome un dato, ¿cuál dato? A sí mismo, y a ese mismo dato súmele otra cosa. Entonces esto incrementa, acumula el contenido de mi variable en tantos valores como sea los que asuma y. Entonces ahí se está llenando esta x, la x crece, la x crece, lo que ya tenía súmele otra cosa. A lo que ya tenía, súmele otra cosa y así sucesivamente. Listo. Entonces ya tengo claro qué hay que hacer. ¿Sí o no? ¿Cómo lo habíamos? Hay que recorrer a la matriz, es cierto. ¿Cómo ande? ¿Cómo se está? Bueno. ¿Qué es lo que 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 está pasando? ¿Me da ese aspecto? ¿Qué hacía? Gracias. 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 Entonces, vamos a sumar toda una fila, una a la vez, listo, ustedes lo he dicho, hay que recorrer la matriz, yo puedo aprovechar este ciclo, ¿por qué? Porque es que aquí igual se está recorriendo la matriz dato por dato, uno por uno, ¿cierto? Entonces, puedo aprovechar ese ciclo, ¿qué más necesito? Pues necesito por aquí arriba unas variables, necesito un lugar donde yo pueda almacenar esas sumas, ¿cierto? Entonces, me puedo preguntar, ¿lo meto en variables o lo meto cómo? ¿Cómo me convendría hacer esto? Lo puedo hacer en un vector, sí señor, más organizado y ahí voy a conservar el total de cada empleado, me conviene así entonces, entonces vamos a ponerlo aquí en un vector y pongámosle total empleado, ¿cierto? Va a tener también cinco posiciones, todo corresponde, tengo cinco empleados, pues entonces el total de cada empleado también debe tener ese mismo tamaño, ¿listo? Muy bien, entonces, ahora lo que debo hacer es, debo hacer otra cosita, normalmente mis acumuladores deben inicializarse, ¿en cuánto? En cero, perfecto, entonces todas las posiciones de ese arreglo deben tener un valor inicial que va a ser cero, entonces mi idea es aprovechar algo que ya tenga por acá para no tener que hacer otro para, normalmente sí, hago otro para, para igual a cero hasta cuatro y meta ceros ahí en todas las posiciones, Pues claro que ya tengo por aquí un para igual a cero hasta cuatro, o sea, usted puede usar un mismo ciclo para varias cosas, un proceso no interfiere con otro, no necesariamente, yo te puedo hacer esto, al mismo tiempo que estoy llenando los nombres de los empleados, al mismo tiempo, pues inicialicemos esto, que el total del empleado en la posición I, y ya sabemos que está haciendo la I, va avanzando desde cero hasta cuatro, ¿qué estoy haciendo con cada posición? Cero, esto es inicializar el arreglo de acumulación de ventas, ¿sí o no? Bueno, me aprovecho de algo que ya estoy usando, que veo que no interfiere, esto no tiene nada que ver con esto, no hay ningún problema, entonces puedo aprovechar el ciclo, ¿listo? Ahí se inicializó entonces mi acumulación de ventas, ahora sí, ya por acá, ya después de que tengo todas las ventas, que es acá, aquí se dan las ventas, es más, ahí mismo también puedo acumularla, ¿sí o no? ¿o no? ¿o cómo hago? ¿sí puedo ir o no puedo ir? Sí, sí puedo, vamos a hacer la prueba, vamos a intentar, total ventas en la posición, ven, en la posición I, total ventas en la posición I va a ser igual a, a esta misma variable, es un acumulador, entonces el acumulador tiene esta estructura, variable tal es igual a la misma variable, así arranca, después le tengo que sumar otra cosa, que normalmente es otra variable, entonces esa otra variable ¿cuál es? ¿es esta? ¿no? Entonces ¿qué va a pasar? ¿va a pasar qué? Yo voy a crear por allí otro espacio en memoria que se va a llamar, eh, se va a llamar, total empleado, y total empleado lo que va a hacer es que por aquí, en cada filita, ¿qué va a coger? Entonces por ejemplo, la primera fila, en I, cuando I vale cero, la primera fila, ¿qué va a coger? Va a coger, eh, ventas en I, pero la I sigue quieta, pero avanza en J, entonces va a coger este dato, lo va a sumar con este dato, la J avanza, la I queda quieta, J avanza, la I queda quieta, J avanza, la I queda quieta, conclusión, si está sumando este dato, con este otro dato, y con este otro dato, si es efectivo, ¿cierto? Si, cumple con la finalidad, entonces, con esto, aquí, este es el proceso de acumulación, de, ventas, por empleado, ¿qué es lo que hace que sea por empleado? o la I, la I es la que hace que sea por empleado, ¿sí o no? Listo, ahora, sencillo, mostremos resultados, para mostrar resultados, ahí si me toca hacer uso de un para, y tiene que estar aparte, no puedo aprovecharme de ninguno de estos, porque estos si tienen unas tareas muy específicas, ¿cierto? Esta era una cosa muy genérica, llene el arreglo, recórrelo todo y llénelo, pero también puedo empezar a acumular, entonces, si ahí indiscutiblemente necesito otro, otro ciclo, entonces por acá vamos a poner para, la misma historia, hasta cuatro, ¿cierto? y ahí lo que va a decir, primero, titular, las ventas, totales, de cada empleado, son, aunque falta poner las comillas, listo, son, tenemos que mostrar también, el nombre del empleado, aunque ahorita, lo planificamos diferente, para mostrar todo, en una sola tabla, entonces, por ahora, mostremos el nombre del empleado, el nombre del empleado, está, acá, mostrar nombre del empleado, sin saltar, o sea, que al ladito, se vea la otra información, y la otra información, ¿cuál es? no, sin saltar, saltando, la otra información, ¿cuál es? el total, el total, total empleado, listo, técnicamente, ya está listo, probémoslo, entonces, el empleado E1, el empleado A1, el empleado B1, el empleado C1, el empleado D1, validemos, verifiquemos, si esto funciona, ay, ups, otra vez, toma dos, quieto, ahora sí, veamos qué pasó ahí, eso, entonces, vamos a ver si esto, si suma, esa suma está muy grande, voy a hacer las ventas más chiquitas, que estén entre 1 y 5, más fácil, para probar, con fines de validación, de depuración, listo, listo, ahora sí, es más manejable esto, ¿qué veo entonces? primero, él debería estar sumando, todo lo de E1, y él da un resultado, validemos si eso es cierto, 3, bueno, y 4, 7, y 3, 10, y 3, 13, y 5, 15, funcionó, otro al azar, miremos si se está tomando, adecuadamente, esto, 3, 8, 10, 14, 19, aparentemente, sí, funcionó, listo, y validando 2, yo podría decir que el resto está bueno, porque el proceso es automático, él tiene la misma estructura, para todos los cálculos, y los cálculos son, tomé cada dato, de una misma fila, una misma fila, almacénelo, en esa misma fila, acumúlelo acá, entonces, él tomará, este datico, más este datico, más este datico, más este datico, más este datico, termine la fila, entonces, cambie de, de casilla, y lleve a cabo el mismo proceso, listo, funcionó, claro, hasta acá, lo que vamos a hacer más adelante, es poner estos totales, más bien, aquí, al ladito, no aparte, vamos a crear una sola tabla, que me muestre todos los resultados, pero eso al final, claro, hasta ahí, listo, entonces, si ya resolví esa duda, yo creo que ustedes, se pueden enfrentar a esta, en este momento, vamos a intentarlo, mostrar el total de venta, por cada día de la semana, entonces, si yo logre hacer, esta suma, en forma horizontal, ustedes van a hacer, el análisis, para ver, que tenemos que hacer, para hacer la suma, en forma vertical, y en un principio, háganmelo así, muéstrame los resultados, tal cual como está acá, las ventas totales, de cada día, son, lunes, tanto, martes, tanto, miércoles, tanto, jueves, tanto, viernes, tanto, listo, entonces, vamos allá, vamos allá,